Hola, bienvenidos a nuestro canal. Hoy hablaremos del capítulo 512 de la segunda temporada de la telenovela turca Yusuf, una promesa de amor. Comencemos. El capítulo de hoy comienza con Yaman. Él se queda muy intranquilo luego de recibir la llamada de Azize, donde lo amenazó con llevar la guerra hasta el final de sus caminos. Seher, quien también estaba en el despacho en el momento en que Yaman recibió la llamada, le pregunta, ¿hay algún problema? ¿Fue una llamada importante? Yaman trata de calmar sus nervios y le responde, no es nada. Seher le dice, pero te ves molesto. Yaman le contesta, son detalles innecesarios relacionados con mi trabajo, siempre me irritan. Ahora solo hay algo que me importa y eres tú. Y en este momento solo quiero hablar de tus ojos. ¿Cómo puede alguien verse tan hermosa? Es un enigma que todavía no puedo resolver. Tu mirada se desliza bajo mi piel. Seher sonríe y le dice, ¿por qué estás tratando de hacerme sonrojar? Yaman le responde, solo estoy diciendo la verdad. ¿Debería ser un crimen ser tan intoxicante? ¿Hablar de tus ojos debería ser prohibido para mí? Yaman se acerca a Seher y está a punto de darle un beso. Pero justo en ese momento Neslihan toca la puerta y le dice a Seher que Yusuf la necesita. Seher se va para su habitación y Yaman se dice, no puedo permitir que Seher se preocupe por la guerra que declaré. La mantendré al margen de todo esto y en cuanto a Azize, si tiene el coraje de enfrentarme significa que asumirá las consecuencias. Al mismo tiempo en la mansión Hayaoglu, Azize le informa a su madre y su hermano que ha decidido que Yaman Kirimli sea castigado. Tarde o temprano pagará por lo que hizo, haré lo que sea necesario. Azize lo toma por sorpresa al igual que Idris, ya que Azize se negaba a tomar la venganza en sus manos y prefería llegar a una conciliación con todos sus enemigos. Idris le dice, hasta que por fin entraste en razón. No le puedes tirar libros a tus enemigos. Cuentas con todo mi apoyo, haz lo correcto en nuestro nombre y termina con esa basura de Kirimli. Azize le responde, lo haré a mi manera. Azize se va. E Idris le grita, ¿a qué te refieres? ¿Qué está pasando por tu cabeza? Azize lo ignora y Azize le pide a Idris que no interfiera en sus asuntos. Por otra parte, Ali está sentado en la sala de su casa muy devastado por la ruptura de su compromiso con Duyuu. De repente llega Semra muy molesta buscando a Ali, ya que se ha enterado de las noticias falsas sobre el romance entre Ali y su amiga Emi y se siente muy indignada. Ella le dice, eres un rompecorazones, no tienes ningún derecho para hacer llorar a mi hija. La llenaste de promesas vacías, jugaste con los sentimientos de mi hija. Eres una vergüenza. No esperaba esto de ti. Olvídate de mi hija y déjala en paz. La sultana interviene y le pide a Semra que se calme. Mi hijo Ali no hará nada malo ni tampoco le haría daño a Duyuu. Entendamos y escuchémonos. Semra le responde, es evidente que vas a defender a tu hijo, pero no haré parte de esto. Olvídense de mi hija. Semra se va y Ali se queda profundamente triste y lamenta mucho el malentendido que acabó con su matrimonio y solo espera el momento en que su amiga Emi desmienta a la prensa. Al día siguiente, Sia se acerca a Seher y le dice, muy emocionado, te quiero contar un secreto. Seher sonríe y le pregunta, ¿de qué se trata? Sia le responde, me encanta Zizek. La amo mucho, pero no sé cómo decírselo. No sé si debo prepararme para esto. Me siento confundido. No sé cómo suceden estas cosas. Seher le responde, el mejor regalo que le puedes dar a alguien es decirle que lo amas. Al principio fue difícil para mí esas dos palabras. No podía decirlas, pero luego me di cuenta de que esas dos palabras significan todo en este mundo. Solo mírala a los ojos y dile de inmediato cuánto la amas. Sia le responde muy nervioso. Tienes toda la razón, lo haré. La miraré a los ojos y le diré cuánto la amo. Sia se va a buscar a Zizek muy entusiasmado, dispuesto a confesarle sus sentimientos. Pero ella, tan pronto lo escucha, se esconde, ya que sospecha que él le dirá que la ama y no se siente preparada para ese momento. Zizek se pone muy nerviosa y Yusuf, quien está con ella en la cocina, le pregunta muy sorprendido, ¿qué estás haciendo, hermana Zizek? Ella le responde, tu tío Sia y yo estamos jugando a las escondidas. No le digas dónde estoy, no le digas dónde estoy, por favor. Sia entra a la cocina y le pregunta si ha visto a Zizek. Yusuf le responde, no, ella no está aquí. Sia le responde, no la encuentro por ningún lado, quería decirle algo. Él se va y Yusuf le dice a Zizek, puede salir, mi tío ya se fue. Zizek le responde, gracias mi Yusuf, me salvaste. Entretanto, Yaman va en camino en su auto para su oficina y de repente lo detienen en un puesto de control, donde al ver su identificación se lo llevan detenido por haber matado a cinco personas e incendiar una bodega. Minutos después, Yaman está en la comisaría muy confundido, ya que no se explica qué está pasando y por qué lo han culpado de un delito tan grave que él no cometió. Firat, quien entra a la sala de interrogatorio, le dice que fue un hombre que se llama Azize Jahaoglu quien lo denunció. Yaman se llena de ira y le dice, estas son solo calumnias que han infundido en mi contra. Firat le responde, te creo, pero nosotros nos vemos obligados a explorar y según las acusaciones del abogado de Azize, lo amenazaste después de que irrumpiste en su casa y terminaste en su territorio. Yaman le responde, sí lo hice, entré a su casa y lo amenacé, porque mis almacenes están en llamas y quise saber la verdad, pero cuando no pude encontrar la evidencia que culpara a Azize, no respondí ni hice ningún otro ataque. Yo no hice tal cosa. Firat le dice, todo esto ocurrió a las 4 de la tarde de ayer, ¿dónde estabas en ese momento? Yaman le responde, estaba en la empresa, tuve una reunión a esa hora y puedes comprobarlo con imágenes de cámaras de seguridad. Firat le responde, esto te ayudará, por ahora debes permanecer aquí por un tiempo. En la estación, la tensión en la oficina se siente en el aire por la ruptura entre Ivo y Cara y Ali y Duyju. Ivo decide acercarse a Cara y romper el silencio. Él le dice, ¿podemos hablar? Cara solo guarda silencio, muy molesta, e Ivo le pregunta, ¿no me perdonarás? Te entiendo, te decepcioné con la noticia sobre nuestro compromiso dos años después. Pero no lo hice con malas intenciones, lo alargué tanto que solo quería que todo saliera muy bien, no fue porque no te amara. Cara le pregunta, ¿por qué tomaste la decisión solo? Estas son solo excusas, no trates de engañarme, fue un error confiar en ti. Ivo se va muy afligido y Cara se dice, son todos iguales. Duyju asiente y Ali también se acerca a Duyju con la intención de hablar con ella, pero Duyju solo lo ignora. Ali le dice, por favor, escúchame, todo esto ha sido un malentendido y solo estoy esperando el momento en que Emi venga y aclare este malentendido. Si quieras mira mi celular y date cuenta de cuántas veces la he llamado. Duyju le responde, déjame en paz, tu vida privada no es asunto mío, si me dejas trabajaré. Ali se va muy afligido y Duyju se queda muy pensativa. Minutos más tarde, Firat le dice a Yaman, hemos probado tu inocencia, te encontrabas en la empresa en el momento del crimen, estás libre, pero ten cuidado. Estas son acusaciones serias y está claro que ese hombre así se está tratando de perjudicarte. Yaman le responde, no te preocupes, no le tengo miedo a nadie, pero te pediré un favor. No quiero que Sejer se entere de esto. Después de todo lo que ha pasado, nunca dejaré que se enoje de nuevo. Firat asiente y Yaman se va de la estación. Al mismo tiempo, el abogado de Azize, quien está fuera de la comisaría, le dice, Kirimli será considerado inocente porque demostró dónde estaba en el momento del incidente. Azize le responde, si no lo hizo él, debió ser uno de sus hombres. ¿No hay nada más que podamos hacer? Él le responde, solo podemos culparlo si llegamos a conseguir pruebas que lo incriminen. Azize le responde, yo creo en la justicia. Si lo hizo, tarde o temprano saldrá a la luz. El abogado asiente y se va. Justo en ese momento, Yaman se encuentra con Azize cara a cara y le dice, ¿creíste que me podías incriminar sin evidencias? Azize le responde, todo será cuestión de tiempo, te quemaré y serás castigado. Esto no se quedará así. Yaman le responde, el que se quemará serás tú. Azize se va y Yaman se sube a su auto, donde lo estaba esperando Nedim, quien le dice que deben tener cuidado. El señor Azize resultó ser un hombre muy problemático. Se aisló de su familia porque mató a su propio padre, Ismet Jajaoglu, y su familia encubrió el crimen, Yaman le dice. Así que fue lo suficientemente malo como para ser el asesino de su padre y se queda muy pensativo. Minutos después Azize llega a su casa e Idris lo recibe muy indignado. Él le pregunta, ¿estuviste quejándote con la policía sobre Kirimli? Mejor deberías haber ido y quejarte con su madre. La venganza de la sangre derramada debe ser sangre. Azize le responde, no se derramará sangre. Si es culpable, será llevado ante la justicia. Idris lo coge fuertemente de la solapa de su cuello y le grita, un hombre incendia nuestros almacenes. Mata a nuestra gente. ¿Y esa es tu venganza? Así se lo aparta, lleno de ira y le grita, fue suficiente, no se derramará sangre. Ponlo en tu cabeza. Idris le pregunta, ¿cuándo será el día que despertarás? ¿Cuándo se derrame la sangre de mi madre y la mía? Tal vez también nos quieras muertos. Idris se va para su despacho lleno de ira y se dice, no está funcionando, tengo que pensar en otro plan. Necesito otra bomba para hacerlo estallar todo. Seher será la clave. Tengo que absorber la base de la hostilidad entre ellos. Su primera pelea fue por Seher Kirimli. Será una cuestión de mujeres. Aquí es donde irá la sangre. Bien hecho, Idris. El capítulo termina con Idris. Él se reúne con manas escondidas de Azize con la intención de entregarle el diario de Azize con las notas que él escribió sobre Seher. Yaman le pregunta, ¿qué quieres? ¿Por qué me has traído aquí? Idris le responde, se trata de Seher Kirimli. Ella es la causa de esta guerra que se ha levantado entre las dos familias. Yaman se llena de ira y lo golpea fuertemente mientras le grita, ¿cómo te atreves a meter a mi esposa en esto? Con ella no te metas ni pienses en hacerlo. Minutos después, Idris llega a su casa muy herido por la golpiza que Yaman le dio. Y su madre sale a recibirlo muy preocupada por su estado, al igual que Azize. Ella le pregunta muy alterada, ¿qué sucedió? ¿Quién te hizo esto? Idris le responde, fue Yaman Kirimli. Apareció de la nada y dijo que nos mataría a mí y a mi madre. Azize se queda sin palabras, muy concernado por toda la situación y su madre le grita, mi hijo se está muriendo, ¿te quedarás ahí parado sin hacer nada? ¿Cuándo te darás cuenta de que eres un jajaoglu después de que pierda otro hijo? Debes hacer algo en contra de Kirimli. Idris entra a la casa con ayuda de su madre y uno de sus hombres mientras Azize pierde el control y se dice lleno de ira. Tú pediste esto Kirimli, me veo obligado a responder tus ataques. De repente, Yaman se despierta en un contenedor amarrado de pies y manos y al darse cuenta de dónde está, grita de la desesperación una y otra vez, pero nadie logra escucharlo. Bueno amigos, eso fue todo por hoy. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ni un solo detalle de esta intrigante historia. Gracias por preferirnos.